Música Inseminación artificial es un proceso de fecundación manipulada Consiste en depositar en el útero, en hacer la receptiva, el semen previamente traído, tratado, medicado, analizado Sin la intervención directa del macho Estamos procediendo a lavar el prepucio y descargar el contenido prepucial Un líquido que es maloliente, se fijan Si hicimos la toma se captó por ahí Él ya está empezando a desenvainar Entonces vamos a sujetar el pene por el glande Entonces esperamos que él empiece a eyacular para proceder a la colecta Música Es recomendable mantener la punta del pene por encima del nivel del prepucio Para evitar contaminación Y aquí en adelante vamos a colectar todo lo que él expulse Este es un berraquito de aptitud maternal Las hijas de él son buenas productoras de leche Cuidan a sus niños, buena habilidad materna Entonces esas características son deseables Y se toman en cuenta cuando vamos a seleccionar un ejemplar Que su característica es ser heredables Fijémonos bien, está eyaculando ahí La eyaculación del berraco es intermitente Pulsa, expulsa, descansa Expulsa, expulsa, descansa Hay berracos que pueden eyacular 500cc, 600cc En el caso de un berraco que tenemos ahí se llama Lionel Ese anda por los 500, 600cc Normalmente andan en 300, 300cc de semi Vamos a ver al CIDE cuánto nos da hoy Es importante mantener el pene ahí tenso Para no desconcentrarlo a él ¿Estás cuenta? Ya él está guardando su miembro Y felizmente terminamos la práctica Buen trabajo al CIDE, buen trabajo En la psicología del cerdo, esto que estoy haciendo A ellos le ayuda Y para la próxima práctica Él va a estar dispuesto a trabajar con el mismo empeño Buen trabajo, buen trabajo muchachos Buen trabajo Vamos a ver cuánto nos dio este muchacho Por ahí de unos 200cc Fijémonos bien el color Un blanco cremoso Indica semen denso ¿Verdad? Buena densidad, por tanto, buena calidad En algunos centros se hace la prueba de De olor Prueba de olor ¿Verdad? Tiene más que oler un poco Un análisis organoléptico ¿Verdad? En el caso de nosotros, yo particularmente Pues ya hemos hecho mil prácticas Estamos bastante acostumbrados ¿Ves? Tiene un olor Decimos en el campo Decimos un olor a barraco Y está bien dicho Barraco y barraco Está bien dicho ¿Verdad? Vamos a proceder a evaluar este semen Ya evaluamos lo que es volumen ¿Verdad? Que anda por Para ser más exacto Anda en Doscientos Doscientos ochenta cc ¿Verdad? Ese es el volumen del eyaculado El color Blanco cremoso ¿Verdad? Le sentimos el olor Un olor a A testosterona Un olor fuerte Un olor a barraco Técnicamente decimos Sui generi intenso Eso debería Si te hubiera dando una cátedra En la universidad diría Sui generi intenso Como estamos a nivel de campo Yo digo un olor a barraco fuerte ¿Verdad? Todavía no ha probado Esta muestra Vamos a llevar una muestra En el microscopio Y hacer una lectura Y según ese resultado Pues Clasifica O se descarta Hemos puesto Una muestra Una pequeña gota De semen Para evaluar La actividad espermática ¿Verdad? Iremos hablando De actividad espermática Si nos concentráramos Un poco Y nos fijáramos En una célula A momentos Podríamos apreciar Las distintas formas Lo que llamamos Morfología También También si se concentran Un poquito Van a ver Que hay una célula Que hace un movimiento Sinsaliado El semen Extraído Del verraco Y evaluado Este pasa Por un proceso De preparación Para el diluyente Para realizar La mezcla Y se aplica La cerda Cabe señalar Que la preparación Tiene 72 horas De viabilidad Si es colocado A refrigeración Se suman Tres días Más De viabilidad El especialista En la materia Luego de todo El proceso De extracción De semen Análisis Y preparación Para la inseminación De la cerda Lleva todos Los instrumentos En un termo Hasta la granja Vamos a proceder A A la aplicación De De una Gnosis de semen Ahí está Marrana ¿Verdad? Ya está En su tercer día De celo Es una Multípara Recordemos Que en la Multípara La ovulación Tiene Más horas De duración Y eso Nos da tiempo De aplicar Con suficiente Espacio Vamos a lubricar Un poco Lubricamos Un poco Y con un ángulo Aproximado De 45 grados En esta posición Que es la posición Natural En la cópula Berraco Hembra Vamos a entrar Vamos a ir atornillando En sentido contrario Las manecillas del reloj Es decir A la izquierda ¿Verdad? Y ajustándonos a la anatomía Del tracto reproductor De la hembra porcina Ok Entonces procuramos cuidar la inclinación Y trabajar en la posición que la cerdita se encuentre En este caso está en decubito Esté echada Entonces así vamos a trabajar Recordando siempre bienestar animal Y vamos entrando Vamos entrando Como esta es una cerda adulta Va a entrar gran parte del catete Va a llegar un momento Que ya no entró con facilidad Porque estoy llegando a la cérvica Ahí le presionamos con un poco más Ahí ya llega la cérvica Más o menos una longitud de cuatro dedos En mi caso Voy a poder entrar hasta aquí Y ahí ya estoy en la cérvica Yo hago este jaloncito Y no se sale Hago este jalon y no sale Hago este movimiento Y no se resbala Porque ya calzó en la cérvica Recordemos que en la definición Decíamos depositar en el útero En el útero El seme Conectamos la botella seminal Y todo el tiempo La botella debe estar vertical Con el fondo para arriba Para evitar el ingreso de aire Si entra aire Provocamos reflujo El reflujo es pérdida de semen Y cuando trabajamos Con esta tecnología Pues lo saludable es Perder el mínimo Algunos inseminadores Acostumbran recostárseles Simulando el peso del verraco ¿Verdad? Otros La monta como jinete Cara para atrás ¿Verdad? De todos esos trucos Hay que ponerlo en práctica Para que la actividad Se aproxime Lo más posible A lo natural ¿Verdad? Eso hace que la cerdita Este plenamente dispuesta Y que la actividad Tenga éxito Ok Ya hemos Aplicado la dosis ¿Verdad? Ya esta cerdita Se había tratado anterior De la manera Que estamos culminando ¿Verdad? Y nos interesaba Enviar el mensaje ¿Verdad? A los que están viendo El programa El mensaje Pues como se manipula La marrana En el momento De la aplicación El mensaje El mensaje El mensaje Los bordales Los bordales Se observamos Enviar Enviar